¡Hola! Bienvenidos uno más a mi canal. Yo soy Mariana Buker y en el día de hoy estoy bien emocionada porque les traigo cinco recomendaciones de libros de fantasía autoconclusivos. Esta es una recomendación que me piden mucho porque generalmente los libros de fantasía suelen ser biologías, trilogías, sagas y hay veces que solamente queremos leer un tipo de romance paranormal pero que sea solamente en un solo libro y no sea la saga de 20 mil millones de libros. Por lo que yo les vengo aquí a recomendar cinco de ellos que son autoconclusivos y que me gustaron bastante y pues ya les quiero estar platicando de ellos. Así que ahora sí, comencemos. El primer libro que les quiero estar recomendando viene siendo el de To Kill a Kingdom o Matar un Reino por Alexandra Cristo que este viene siendo un retelling de La Sirenita. Si ustedes no saben lo que significa, los retellings es básicamente una reinterpretación de la historia y te la vienen contando de una nueva manera, de una nueva forma y la autora juega con muchísimos temas que viene siendo como central como que hay temas importantes como hay sirenas, hay príncipes y varias de esas cosas pero la autora juega con todos esos elementos a su favor para volver a recontar una historia. Nos viene siguiendo la historia de que podría venir siendo como Ariel pero en este caso viene siendo Lía que ella tiene un corazón humano por cada año que ha estado viva, que han sido 17 años donde su mamá que es como podría ser como Úrsula o algo así que es la reina mala del mar siempre la manda en comienda para estar cazando como pues corazones humanos de príncipes, de personas humanos y así. Y por otro lado está el príncipe que se me olvidó cómo se llamaba, creo que era el príncipe Elian. El príncipe Elian, él es un cazador de sirenas y sus historias se entrelazan porque un día su mamá la manda como castigo al mundo humano y le dice que solamente va a poder regresar si le trae el corazón del príncipe Elian. El día va a tener que fingir que pues no es una sirena y todo esto y va a meterse en el mundo humano y se va a dar cuenta que pues en realidad no es todo como siempre se lo pintaron en el océano. Y es así como su historia de amor va a ir comenzando y obviamente pues van a haber traiciones, van a haber giros de trama en la historia. Es un libro que yo leí hace bastante tiempo y todavía recuerdo que me gustó muchísimo. La autora hace muy bien esos tipos de reterring que de hecho me gustaría que un día la trajeran a la fil de Guadalajara. Es bastante buena, este libro me voló la cabeza cuando lo leí, creo que lo leí como en el 2016, hace muchísimo tiempo. De todas maneras le sigo guardando muchísimo cariño y se los quiero estar recomendando. El siguiente libro que les quiero estar recomendando viene siendo uno más que nada no de fantasía sino paranormal. Bueno, fantasía paranormal que viene siendo Bride o Novia en español por Ellie Hazelwood. Es una historia de un matrimonio arreglado entre una vampira y un hombre lobo. Misery, ella es como la hija de un vampiro bastante prestigioso en el mundo de la corte vampírica o como le quieran decir. Y ella siempre ha querido estar fuera de todo eso y vive con los humanos. Pero un día su papá le llama y le dice que tiene que casarse con el alfa más importante de una de las manadas dentro de Estados Unidos. Porque quieren encontrar balance entre ellos dos porque siempre se han odiado, siempre han estado en guerra. Han matado muchísimos los unos a los otros y creen que es la mejor manera de encontrar este tipo de paz. Por eso su papá la termina diciendo que van a terminar un matrimonio arreglado. Y el libro comienza en el día de su boda cuando los dos aceptan ese que había conocido antes y básicamente se están casando. Esta Misery va a tener sus propios motivos para quererse infiltrar entre los hombres lobo y para aceptar a este matrimonio arreglado. Ellos van a empezar a pasar mucho tiempo juntos, este lobo y esta Misery. Van a empezar a pasar muchas cosas más en este mundo paranormal que los va a unir más. A ser como equipo para averiguar qué es lo que está pasando porque han habido muchas cosas bastante inusuales en este mundo de fantasía, en este mundo paranormal. ¿Y cómo se empiezan a enamorar? A mí me gustó muchísimo. Uno de mis personajes favoritos fue Misery. Me encantaba su sentido del humor, su manera sarcástica de ver las cosas. También la hermana pequeña de este lobo se me hacía bastante tierna y bastante linda. En general fue una historia que se la dio bastante rápido. Creo que me la aventé en menos de un día porque no podía parar de leer, quería saber lo que iba pasando. Este libro viene teniendo escenas de spicy entre entre especies. O sea, de diferentes especies, un vampiro y un hombre lobo. Y bueno, pasaban cosas bastante peculiares cuando tenían pues ellos relaciones. Que es algo bastante... Y sinceramente les digo, como siempre, elige ese libro que escriba, libro que voy a querer leer. Y este libro no fue la excepción. De hecho, lo leí hace dos meses y me gustó muchísimo y se los quería estar recomendando. Otro libro que les quiero estar recomendando viene siendo el de Una magia salvaje de Alison Soft. Que es un libro que no esperaba que me fuera a gustar tanto. Pero la verdad es que me encantó, me voló la cabeza, lo súper amé. Como que no pensaba que me fuera a gustar tanto. Y eso creo que es lo que me gusta. Que a veces empiezo libros que no son tan populares. Así como por... Las expectativas promedio normales de que solamente espero que me guste. Y cuando lo superan, como que me dejan un muy buen sabor de boca. Y eso me terminó pasando con este libro. Margaret lleva queriendo toda su vida pertenecer como a una cacería. Que en este mundo de fantasía... Esta cacería consiste en cazar como una criatura mitológica. Que es como lo peor de este mundo. Y quien lo logre conseguir, va a conseguir fama y fortuna. Lo cual ella necesita conseguir esto para que su mamá regrese. Y por otro lado está este Weston. Que él quiere ser un aprendiz de alquimia. Y por eso llega a la casa de esta Margaret. Porque la mamá de ella es una de las mejores maestras. Y las mejores alquimistas de este mundo de fantasía. Pero cuando ella llega le dice que su mamá no está ahí. Que no empieza a regresar pronto. Que de hecho ella quiere pertenecer a toda esta cacería. Para poderla traer de regreso. Y él dice, ¿sabes qué? Pues yo la voy a esperar aquí contigo. Y es así como ellos terminan viviendo bajo el mismo techo. Y él empieza a estudiar alquimia con los libros que hay ahí de su mamá. Y esta Margaret sigue entrenando para poder pertenecer a esta cacería. Y las cosas se empiezan a complicar entre ellos dos. Porque deciden hacer como un pacto. Y deciden los dos entrar a esta cacería juntos. Porque esta Margaret no puede entrar sola. Siempre tiene que ser en equipos de dos. Tiene que ser un cazador y un alquimista. Para poder lograr esta cacería. Entonces ella necesita la ayuda de alguien. Y ella no confía en los alquimistas. Pero empieza a confiar en Weston. Y por eso decide que él podría ser la persona perfecta. Para que lo ayude en todo este tipo de la cacería. Y es un ganar-ganar. Ella va a obtener lo que ella busca. Y él también. Que después conseguir el alquimia. Conseguir dinero para poder sacar a su familia adelante. Que han pasado varias situaciones económicas bastante complicadas. Y obviamente ellos también se van a ir enamorando poco a poco. Este es un libro, un slow burn. Y a mí algo que me gustó muchísimo. Es que los dos eran como los niños incomprendidos. O sea, no es como el chico popular y chico popular. Y chico popular o chica normal, no. Los dos eran unas personas bastante incomprendidas. Y que han sufrido bullying los dos a su vida. Entonces cuando ellos se conocen. Siento que eran como un curita para el alma del otro. Y me encantó su historia de amor de Weston. Y de Margaret. Se me hizo tan bonito de Maggie. Me llenó muchísimo mi corazón. Y es una historia que voy a recordar por mucho, mucho tiempo. Porque me gustó demasiado. Algo que me sorprendió es que fuera autoconclusivo. Yo sentí que este libro y el mundo que empezó a crear la autora. Da para más libros. A lo mejor sí pueden haber otros personajes. Pero de momento la historia de Weston y de Margaret vale completamente la pena. Ahora les vengo a recomendar otro libro de la misma. Una de las autoras que les acabo de recomendar. Que fue la primera. Que viene siendo Alexander Cristo. Que es La princesa de las almas. Que esa también viene siendo un retelling. Pero viene siendo de Enredados de Rapunzel. Celeste lleva 16 años encerrada en una torre. Y ella su única misión en la vida es suplir a su madre cuando ella se canse como del poder. Ella es como la bruja personal del rey de ese mundo de fantasía. Que lleva viviendo muchos, muchos, mucho tiempo. Es como una bruja que solamente con tocar a una persona le puede decir cómo morir. Y cada cierto tiempo hacen como una tipo competencia. En la que le dicen a una persona cómo morir. Cómo puede salvarse de esta muerte. Y si lo logran van a poder conseguir cualquier deseo que quieran del rey. Por eso entra este Nox. Que tiene sus propios motivos para necesitar ese favor. Necesitar ese poder. Y él es uno de los soldados. Y es así como Celeste y Nox se empiezan a hacer como... Se empiezan a ayudar porque esta Celeste se da cuenta que está viviendo en una mentira. Y que no todo es como se lo pintó siempre su madre. Y como en realidad lo está pintando el rey. Y que en realidad puede llegar a ser como una esclava. O puede ser más como un peón más de este juego. Empieza a conocer más de lo que ha sucedido. No solamente en la torre. En el reino en el que está viviendo. Sino como alrededor del mundo y todo esto. Y bueno, pues esta Celeste tiene este poder. En la que si toca una persona puede saber cuándo va a morir. Y es así como ellos se empiezan a hacer como equipo entre ellos dos. Y cuando esta Celeste toca la mano de Nox y sabe cómo va a morir. Se da cuenta que sus caminos quedaron entrelazados para siempre. Me hizo súper fácil de leer. Me encantó toda la historia que empezó a crear la autora. Se me hizo impresionante. Súper bonita. Y obviamente yo le tengo una gran estima. Porque se me hizo muy fácil de leer. Me tuvo bastante entretenida. Creo que más bien la autora sí se mueve mucho del retelling. O sea que sí te interpreta una historia completamente diferente. Tiene los elementos bases. Pero de ahí en más la autora hace lo que quiere. Y eso me gustó muchísimo. Porque creo que es una autora bastante creativa. Y es un excelente resultado a un retelling de Rapunzel. Yo me quedé con ganas de más. Pero me gustó muchísimo todos los plotis que hizo la historia. Toda la construcción. El desarrollo de los personajes. Todo me pareció muy bueno. Y ya por último. El último libro que me gustaría recomendarles. Viene siendo el de Juntos en la Hoguera de Isabel Ibáñez. Que ella de hecho es una autora que pude entrevistar en la fil de Guadalajara. De hecho hasta me firmó mi librito. Y me emocionó mucho. Es un libro bastante bonito. Fácil de leer. La verdad es que no es como 5 sobre 5 estrellas. Creo que leí como 3. O sea es entretenido. Me gustó. Pero me quedó de ver en varias partes. Pero en general se me hizo una historia un poco original. Nos sigue la historia de Zarela. Que ella es una baladora de flamenco. Que es como los que abren. Es como trabaja como en un circo bailando. Y todo esto. Y trabaja para ir a su familia. Pero hay dragones. Y hay como bailes de dragones. Y como cazadores de dragones. Que hacen como espectáculos. Como si fuera un circo básicamente. Y un día todo sale mal. Esos dragones se descontrolan. Y matan a muchísima gente. Y es por eso que dejan a su papá completamente herido. Y sabe que Zarela. Que la única manera de seguir adelante. Es si ella se convierte en una cazadora de dragones. Para poder seguir continuando con este legado. Y que no pierdan el circo. Que su familia ha trabajado durante generaciones y generaciones. Y es ahí donde entra un chico que se llama Arturo. Que él es un cazador de dragones bastante famoso. Pero él se niega a volver a cazar un dragón. Él dice que jamás va a volver a hacer eso en su vida. Pero lo terminan convenciendo. Y terminan trabajando juntos. En la que él le va a estar enseñando a ella. Cómo poderlo hacer. Pero mientras van descubriendo muchos secretos que hay en este mundo de fantasía. En sus propias historias. En su relación y todo. Y también obviamente tiene romance. Y se van enamorando poco a poco. Mientras van como luchando con todas estas batallas externas. Yo sentí que era mucho como cuando era como una batalla de toros. Pero como con circo también. Porque hay como un espectáculo y todo eso. Pero también puede ser como la corrida de toros. Y es más la misma autora en la entrevista dijo que está basado como en una experiencia que vio en una corrida de toros. Y ahí nació esta idea. Pero ahora con dragones y obviamente con sus toques fantásticos. Es una historia que se lee bastante rápido. Está bastante cortito. Creo que yo me la metí como en dos días o algo así. La letra es un poco pequeña. Pero de todas maneras se lee bastante rápido. Y siento que viene cumpliendo pues la función. Y puede servir mucho como para entretenerte. Salir de un bloqueo lector. O inclusive para poder descansar de alguna lectura pesada. Y pues bueno chicos. Estos vienen siendo los libros autoconclusivos de fantasía que les quería venir recomendando. Les recuerdo que esto sigue siendo una comunidad. Así que ustedes déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Qué libros recomiendan que sean de fantasía autoconclusivos. Asimismo como si ya leyeron alguno de estos libros. No olviden dejarme qué les pareció. Les gustaron o no les gustaron. O cuál les llamó la atención. Los leo aquí abajito en los comentarios. Les recuerdo que si les gustó el video no olviden darle me gusta. Y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados. Y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y así no se pierdan de nada. También en la cajita de la descripción les dejo mis enlaces a todas mis redes sociales. Que estoy activa en Facebook, Goodreads, TikTok, Instagram y Twitter. Ahora X y en Wattpad. Y en Twitch y en cada red social hago siempre contenido sobre libros. Ahora sí chicos. No me queden más que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video. Muchísimas gracias por verlo. Hasta luego. Bye.